¡Bravo! Continuamos aquí en La Cuchara y el mundo de la cosmética pues cada día nos da opciones para retardar el envejecimiento de nuestra piel. Y hoy vamos a hablar Liz de un tratamiento muy innovador que tienen en este lugar que se llama Beauty Concept Clinic y es un tratamiento llamado Haifu. Haifu, corrígenos si lo estamos diciendo más, porque es la vanguardia, la tecnología más novedosa para retardar, como bien dice Kaffi, todas esas arruguitas, todo el paso de los años, ahora lo podemos retrasar un poquito gracias a ustedes. Así es, el Haifu es una patología de última generación, lo que hace es retardar el envejecimiento en pieles de 35 hasta 65 años de edad. ¿Con qué periodicidad exactamente tenemos que someternos a estas sesiones de Haifu? Como es un ultrasonido de alta intensidad, el tratamiento en la primera sesión se ven resultados muy buenos y generalmente dura una sola sesión de un año a seis meses. ¡Wow! Eso depende mucho del tipo de calidad de piel que tenga la persona y la capacidad de regenerar que tenga también. ¿Cómo va trabajando? ¿Difumina las líneas de expresión, es a base de un rayo láser, de luz pulsada? ¿Cómo es que funciona esta tecnología? Así es, como lo decía, es un ultrasonido de alta intensidad, lo que hace es generar calor desde la última capa de la piel, lo que hace que se les retraigan las fibras de colágeno y elastina y hacen desde dentro el efecto que es el estiramiento facial. Este tratamiento se aplica en cabina, pero después, ¿qué cuidados hay que tener en casa? O sea, no hay que asolearse en un tiempo prolongado de cuántos días después de la aplicación. La verdad, el tratamiento es súper noble porque, como es aparatología, no se requiere ningún tipo de cuidado después de la sesión. Lo único que sí se requiere es tener cuidado con la exposición al sol por el tipo de tratamiento que hacemos y porque la piel queda un poco sensible al tratamiento, entonces por eso es que tenemos que evitar el sol. Los cuidados básicos, ¿no? A lo mejor aplicarnos filtro solar para prevenir los rayos UV, pero en general, saliendo del tratamiento, podemos hacer nuestra vida ordinaria. Normal, exactamente, esto es su objetivo. Me gustaría, aunque no tiene micrófono, pero que el joven con su cabeza me diga si es martirizante el tratamiento. No, no duele. Es que ya ves, Liz, que hay tratamientos que son martirizantes. En este caso, nos dice el caballero, aunque yo veo que viene... Pero no lo he visto sufrir. Viene usted de haber estado expuesto al sol, lo veo bronceado. Esto también ayuda a mitigar de pronto esta exposición a la que estuvo el caballero. Así es. De hecho, en pieles como él, por ejemplo, el fotoenvejecimiento es mucho más rápido. Las pieles blancas, ¿no? Sí, las pieles blancas son un poco más sensibles al fotoenvejecimiento, entonces por eso es necesario este tipo de tratamientos que son muy nobles con la piel, no la dejan muy sensible. Y además de esto, los ayudan con las líneas de expresión tenues y las profundas también. Lo más interesante de esto creo que es ya la cultura de que los hombres ya también cuidan bastante su apariencia física. Tenemos aquí a una persona que apenas tiene las líneas de expresión y bueno, me imagino que lo que no quieres es eso. Vete, guapo. Sí, es importante mencionar las zonas que tratamos, es la parte del entrecejo, el contorno de ojos, la parte de la zona mandibular y la parte de aquí del contorno de las papadas. También los beneficios es eliminar las arrugas, las líneas de expresión que tenemos acá, los nasogenianos. También tratamos la parte del cuello. Es importante, hay zonas que no podemos trabajar, entonces, solo la parte del cuello y en algunas mujeres que trabajan en la parte del escote, para que no se les vea la flacidez, eso es muy importante. Y sobre todo esto ayuda para las que no quieren inyectarse, porque de repente... Métodos invasivos. Sí, les da miedo como ponerse bot, la toxina botulínica y otras cosas. Dicen, no, 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 yo le tengo pánico a las agujas. Esta es una alternativa para eso. Así es, porque este tratamiento lo que hace es que se genere colágeno y el lastina dentro del cuerpo, que sea de manera natural. Estamos forzando al cuerpo a que regenere. ¿A través del calor? A través del calor hacemos este tipo de tratamiento. Que se llama Haifu. Haifu, así es. ¿Y cuánto dura el tratamiento? Aproximadamente dura 30 minutos a 40 minutos, dependiendo de la zona donde vamos a tratar. Por lo que mencionaba, si tratamos toda la cara, media hora. Si tratamos la parte del cuello, nos tardamos hasta 50 minutos y si el escote, hasta una hora. ¿Y el efecto tiene...? El efecto dura hasta un año y medio o dos años. ¿Y luego se necesita refuerzo? Así es, es importante hacer algún otro refuerzo. Por ejemplo, si hacemos una sesión, dos o tres otras sesiones al año es lo que trabajamos. Hace mi compañera Liz, justamente decía que las personas a las que no nos gustan los métodos invasivos, es decir, las inyecciones de ácido hialurónico, el botox o otras sustancias. Pero quien ya pasó por eso, que ya se picoteó la cara con botox, con ácido hialurónico. ¿Este tratamiento se contrapone, es apto, no es apto? Qué bueno que eso es una muy buena pregunta, porque efectivamente, este tratamiento, si tú lo pusiste para poder hacer este tipo de procedimiento, porque estamos haciendo que es dando calor. Entonces, el calor va a derretir como esas fibras. Quita la parte del colágeno que te quitas. Ahora, lo más importante, ¿qué promociones nos vas a dar? Porque yo quiero consentir a todo nuestro público. Sí, es importante mencionar, tenemos ahorita el tratamiento, un 40% de descuento. ¡Ay, muy bien! ¡Muy bien! 40% de descuento. Así es, para que nos visiten, estamos ahí en la Colonia Roma, aplica para hombres y mujeres a partir de 35 y hasta 65 años de edad. Y para todo tipo de pieles también. Así es, no hay, bueno, contraindicaciones, debemos no tener heridas en la cara o algo así, ¿no? Para que no, mujeres embarazadas, no aplica, personas con epilepsia, con algún tema de algún este... Lactancia, igual no pueden tener este tipo de tratamientos. Y enfermedades autoinmunes, tampoco podemos dar el tratamiento, porque sí puede ser una alteración. Y ustedes están, debido a esta situación por la que está atravesando el país de la pandemia de coronavirus, ¿están trabajando en horarios normales? Estamos trabajando en horarios normales con las medidas precauciones. Imagino que hay una asepsia muy especial en las cabinas. Exactamente, hay un debido cuidado de los procedimientos que ya todos conocen y es lo que estamos haciendo. Estamos trabajando de manera normal e invitándolos a que vengan a la clínica, que prueben el tratamiento, la verdad es muy efectivo. Y pueden decir, si vienen por parte del programa, les damos el 40% de descuento, como ya decimos. Muy bueno, muy bueno. Sí, claro. Ay, ya las cucharonas y cucharones, porque ya también los hombres se cuidan, que aprovechen esta maravilla, porque ahora ya si uno se quiere ver mal, es porque quiere, porque ya tenemos la tecnología para retardar el envejecimiento y vernos lucir una piel muy bonita. Ahí están apareciendo los teléfonos de justamente Beauty Concept Clinic para que hagan la cita y bueno, pues se sometan a este tratamiento Haifu u otros tratamientos, porque ustedes tienen otros tratamientos que en otra ocasión nos vendrán a platicar de ellos. Así es. Así que ya lo saben, vengan, visítenos y aprovechen este 40% de descuento. Llamen, llamen. Gracias. Ya volvemos.